¿Qué es el cambio de época? No nos acostumbremos a esto, porque es algo realmente increíble. Que no iba para siempre, ustedes son conscientes. Claro, no nos acostumbremos, me refiero a disfrutémoslo, pero también tengamos en cuenta que la batalla cultural no tiene fin porque siempre va a haber gente que quiere vivir expensas de otros. Con lo cual eso nunca tiene fin. En el momento que decís, bueno, la batalla cultural se ganó, empieza a avanzar en el socialismo. Y la gente les da... Emocionante, me pareció emocionante por su contenido en cuanto al recuerdo a la generación del 37 que sentaron los cimientos filosóficos para la generación del 80 y la aplicación de lo que fue la época más próspera de la Argentina. Por la convocatoria a la política abierta, la invitación a construir una Argentina mejor. por el feedback de la gente, el entorno, las banderas argentinas, una cosa totalmente distinta. Puse un tuit ahí que decía, siento que están en otro país, obviamente falta transitar el camino para terminar de recuperarlo, pero ya se vive algo distinto, me parece. Él habló de cambio de época, en un momento se sale del libreto y dice, se dan cuenta que estamos viviendo... Bueno, cuando lo aplauden al ministro de Economía, ¿no? Cuando aplauden al ministro de Economía en este país. ¿Y por qué pasa eso? Y porque la verdad que está haciendo un trabajo, Luis Caputo, increíble para mí, increíble. Increíble, por supuesto, con algo que otros por ahí ministros de Economía no han tenido y ha sido el apoyo político, una cosa férrea de... Ahí lo tenemos. Lo tenemos el momento, lo vemos y ahí lo repasamos juntos, ¿sabes? ¿Ustedes se dan cuenta que estamos frente a un cambio de época, no? ¿Por qué hace...? Acá se sale de nuevo, ¿no? Te lo remarco porque es parte del estilo. Ya lo hizo Merez Oportunidades, también con lo que pasó con Pedro Sánchez, se sale de lo que está leyendo y dice algo que le surge. No estoy en la piel de él, pero supongo que en algún momento debe tener esos destellos de decir, mirá dónde estamos. Después de que en diciembre estábamos en el quinto subsuelo del infierno, entonces él baja y como que exterioriza algo que creo que siente. Cambio de época. Que no se interprete mal, el cambio de época no es algo que viene y estaba la fecha ya determinada que cambie esto. Es la batalla cultural, es lo que mucha gente hizo en la construcción de la fractura de paradigmas que nos empobrecieron. Y Javier fue uno de los artífices de todo eso, de manera que él tiene un crédito enorme en lo que está pasando. Y es, la verdad, a mí me llama la atención y a la gente cercana a nosotros le digo, no nos acostumbremos a esto porque es algo realmente increíble. Que no iba para siempre, ustedes son conscientes. Claro, no nos acostumbremos, me refiero a disfrutémoslo, pero también tengamos en cuenta que la batalla cultural no tiene fin porque siempre va a haber gente que quiere vivir expensas de otros. Con lo cual eso nunca tiene fin. En el momento que decís, bueno, la batalla cultural se ganó, empieza a avanzar al nivel socialismo. La gente les da un crédito que me... Ayer, en la cobertura especial que hizo este canal, le preguntamos, mi pregunta era, ¿por qué apoya mi ley? Y en general decían, porque no queremos que vuelvan los otros y porque tengo esperanza. Esos eran como los dos argumentos, ¿no? Porque no queremos que vuelvan los otros, es muy claro. Porque tengo esperanza, bueno, es como un crédito abierto que no sabemos hasta cuándo va a durar, ¿no? O sí. La gran diferencia, me parece a mí, de lo que pasa por las venas de la gente respecto a esto de que tiene esperanza, es algo mucho más palpable de una esperanza así, como una cosa gasífera, decir, bueno, tengo esperanza que esto funcione. Hay un fundamento racional. La gente conectó que el camino, digamos, de sacarle el peso del Estado a la gente, que lo vive en carne propia, que el 70% de lo que hace cada día se lo roba el Estado, y estamos en una especie de granja humana, lo conecta, sumado a que ve que Javier, antes de las elecciones, un año y medio antes de las elecciones, una tercera fuerza política que se somete a criterios electorales, no puede ganar más del 2%, el 5%. Así y todo, Javier se lo tomó con responsabilidad, decir, me pongo a trabajar como si me sentara en el sillón de Rivadavia, con lo cual empezó. La reforma monetaria la hizo un año y medio antes, actualizándola a medida que Massa iba haciendo más despilfarros, ¿no? El tema de energía eléctrica, de gas, de petróleo, el tema de telecomunicaciones, el tema de seguridad, justicia, la reforma laboral, el tema fiscal, con gente que yo veía porque estaba en las mesas de trabajo, tipo que son pop en su sector, que por ahí no quería participar en la política, decía, mira, todavía estoy activo, no quiero participar en la política, estoy activo en mi sector, pero veo que hay un ánimo desde regular, que lo vivo en carne propia, esto es una cosa que tenemos que cambiar en la Argentina, y muchos sí fueron, digamos, los disparadores para participar ahora en los ministerios, y es lo que se está haciendo. Entonces la gente ve que se trabajó antes, que 10 días después que ganó, presente el DNU, todo el paquete de ley, bueno, este tipo está trabajando, tiene un objetivo claro, cumple, ya anunció también una de las cosas que dijo ahí la cuestión del impuesto país, entonces va cumpliendo los distintos temas, pero claro... Y el Consejo de Mayo habló. Sí, también, bueno, eso me parece algo bueno, que no es esa mesa del diálogo económico-social que siempre se hablaba, que básicamente es juntarse la casta, digamos, política sindical y empresarial para ver cómo ajusta para que no cambie nada. Esto Javier está diciendo, bueno, hagamos, nos reagrupemos, la gente que tiene la mirada puesta a sacarle el peso del Estado a la gente. Esa es la gente que está convocando, Javier. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!